El Día de la Lactancia Materna se conmemora todos los años del 1 al 7 de agosto para que muchos países nos unamos en poder promocionar, apoyar y proteger la lactancia materna. Entonces es una semana donde nos conectamos más de 100 países para poder defender los beneficios que tiene la lactancia materna para las familias en general y para el mundo entero. La madre y el niño experimentan un vínculo muy fuerte al momento del nacimiento, pero más cuando la madre tiene ese contacto con su recién nacido. Entonces esta forma de alimentar a los niños permite ese reconocimiento del bebé a su mamá y de la mamá a su bebé, permite que haya todo un contacto protectivo de la madre hacia su hijo. Todas esas bacterias que se encuentran en el cuerpo de la mamá pasan a ser la protección para ese nuevo bebé. Ese calor que la madre puede brindar a su bebé en esos momentos ayuda a regular la temperatura del niño y ante todo la madre posee la fuente del alimento, esa leche materna que le va a dar confianza a su bebé, que le va a dar los nutrientes necesarios, la protección necesaria y ante todo va a fortalecer el vínculo madre-hijo.